Pues estamos, acaba de pasar la bola de Rodrigo Núñez, ya ha estado ahí prácticamente tirando la red alta. Recordemos que estamos en el segundo partido de semifinales, Rodrigo y Cete, 129 necesita Rodrigo para pasar a la final, 127, Emilio Antonio y Rodrigo. Si pudiera salir de referencia, lógicamente olvidándonos de Jesús Balbón, pues mucho más efectivo es por supuesto, cuando a resistir que vaya a dos bolas, vaya a dos bolas que ha puesto ahí, tenemos más efectivos de superar la barrera de Miguel Ángel Castaño, que tampoco es un instante que debemos olvidar, ¿eh? Sí, sí, vamos a pensar que eso, para quien quiera estar con la final de Campeón Castaño es el ejercicio, y no es que no merece estar. 5 para Rodrigo, en esta primera bola de Virly, ahora va a doblar la otra, la que quedó mordiendo ahí la raya, Rodrigo es que es el que tiene que doblar también, bueno, podemos resistir a una buena partida, ¿eh? Ahí está, 11 boles con dos bolas, de Vlad. Bueno, pues ya, ya le quiero hacer prácticamente... Los dos compañeros de partida, y ahora están en el mensaje que viene acá. Sí, sí, no ha venido en el caso, pero si ha habido mensaje, no voy a estar recibiendo. Rodrigo y Jesús Balbón, que la están dando caña, Pero muchísima presión, ¿eh? Lo están, lo de luego... Muchísima presión para Pepe Rodríguez y para... Y menos para Rodrigo porque ya ha pasado un labor difícil. Todavía saben los riesgos de resto de las bolas, pero yo creo que ya se va perdiendo la versión. La medida que avanza la competición. Pero me da la impresión que el de tercero no tiene un pie de la celebración, ¿no? Sí, sí. Él quizá... Sabe que ahora a la mano él también puede hacer jugada grande, que no le preocupa. ¿Hace las siete bolas? Uno más cada uno. No, no, no. A lo que pasa es que se va a hablar de dieciséis. No, no tiene un pie de la parte de dieciséis. Nada, no. Ni catorce, probablemente ni trece. Yo creo que se va a... A los dieciséis, diecisiete bolas... Aunque aquí quizá... Sí, no, incluso podría hacer más, ¿eh? Yo creo que se puede hacer más. ¿No puede hacer más? ¿No puede hacer más? No, no. No, no. No, no. Yo creo que la bola está casi casi perpendicular a la fila. Hay que meter la misma. Venga, no tiene un pie de la vida. Cuatro. Tiene el fútbol. Y luego... Converte igual al registro. Converte igual al registro en general con el... ¿Eh? Yo creo que ahora aquí... La mía que aquí no tiene la misma. Sí, no. No puede meter cuatro porque se está en un pie de la media. No, no tiene un pie de la vida. No, no tiene un pie de la vida. Pero la última vez la había vuelto a desganchar. Por así decirlo. En esa forma particular la había vuelto a colocar por encima la fila, ¿no? Sí, sí. Es que para... Es muy importante... Es muy importante que si entras que entro en la final es muy importante entrar a jugar al último. Bueno, los chavales parecen que se están metiendo... Señor, realmente dice. Señor, ¿eh? Y también algo que se comenta... Y estamos viendo un buen jugador seleccionado. A ver, se comenta. Cuando mi Antonio Rodríguez tiene ventaja no es que le pare. Vamos a ver cómo juega Con esa presión Que nos están metiendo Yo estoy convencido Que el cuerpo no esperaba Que fuera interno No esperaba que No esperaba que Más bien estaría esperando Que se salga Que no estaba en el correo siempre Se ha lanzado Que bueno, queda el concurso de la final Y ya Rodrigo tiene que jugar Esta felicidad que la presión Rodrigo dio Recordemos, 22 en la primera mano Quirirla a 4 por bola Vuelve a ser 22 Y a 10, 44 Recordemos que Salmón empezó a 39 En la versión del mundo Necesitaría reto los 44, ¿verdad? Sí, sí Sin embargo, los 11 abuelos Ahí están todavía Los 11 abuelos Y los 15 Con un bocón Con un bocón Pero tan solo hemos visto El combate El combate El combate El combate El combate 16, 19, 20, 16, 18, 17 Bueno, me necesita bastante La renta que han sacado En los tradicionales Ha sido muy importante Puede ser determinado Puede ser de clave Quizás Si alguien tiene la mala partida De alguna bola Sí, sí Y especialmente Por el seleccionado Peuta Rodríguez Sí, sí Puede ser Todavía Es un pecho que yo creo Que ya casi está acostumbrado A jugar con cursos El combate A ver Que se recorre Camina A los carros De un Ahí está Y primero Lo dice Primero se ve Está acá Y además Es de madera Tive todas las autoridades Aquí ha hecho para que Para animarla Pero nada No se va a ir Abajo Yo tengo Yo tengo que entender que Tepo no está hablando de la cara. Yo tengo que entender que Tepo no está hablando de Tepo no está hablando de Tepo no está hablando de Tepo. Yo tengo que entender que Tepo no está hablando de Tepo no está hablando de Tepo no está hablando de Tepo, Tepo no está hablando de Tepo. No, el problema es que si la estudiamos, si yo jugando, si yo jugando, le va a meter, le va a meter la llave a mi abuelo de diferencia, ¿eh? ¿Y pasa ahora al pulgar? Sí. ¿Puedo cantar para nadie? Sí. ¿Puedo cantar? ¿Puedo cantar? Y la bola de 5. Mala fortuna, estamos jugando muy confiados de uno. No he tenido nada perdido, porque hay un buen resisto de los dos. Está muy bien para la competición. ¿Y la bola de 5? Sí. ¿Cuatro? Está jugando muy bien que quizás la griega no le hubiera tomado tantos riesgos en estas dos últimas bolas. Está jugando en cuenta los lunes que se ha hecho sobre todo el concurso, es muy largo. Y ya habrá tiempo de tomar el resultado. Pero más que lo he visto tan fácil intentar conseguir a cada canción. Son seis bolas. Son seis bolas. Están ahora tiros de cinco bolos. Con cinco bolos que volaría en el total. Emilio Andrés Rodríguez. Y de esta manera yo creo que estas dos bolas quedan bien de su compañero Rodrigo Medellín y Vendal. Y de esta semana final, pues voy a darle todavía mucha más información. Recordemos que Rodrigo le ha hecho en el anterior concurso 64 y 63, 127. Solaría poder hacer esos 64 o 63 a raya alta y completar la actuación y hacerlo 128, 129, 129 a pesar de la final. Lo que está claro es que este Rodrigo tiene que estar aproximadamente a 72. Sí, sí, sí. Él está creando ahora en el caso de Fernando, ha visto lo que ha ocurrido a niños. Es por ciento de que aquí el tema central y que no se te escape el contrario. Rodolfo, si no, que no se te va a poner la palabra. Bueno, aquí ha ido 8, 7. Es posible que si fuera a Rodrigo en el registro otra vez se vuelva a colocar en primera posición. por supuesto porque ya hay algunos que están en primera religión nadie lo discute salmón con 514 en 495 es verdad que tiene un poco lo que ocurrió en la final de la reunión además yo creo que fue una tercera mano yo creo que fue cuando ocurrió tercera o cuarta mano al pulgar que es el el de Roberto por lo menos está a más altura de nivel que el resto de los jugadores que suele ser ese punto esta rodilla es a casi de un poquito vamos 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 una respuesta y pero están ahí entrar con dos y al final hasta entrar con cinco no sería grave acepto de la emoción fundamentalmente bueno ahí están igualados a cuarenta y seis ahora venimos con ellos a tomar riesgos ahora sí, siento que está probablemente pensando que lo que pueden no lo va a tener que hacer desde atrás él sabe que va a 129 goles él sabe que tiene que desarrilar a la máxima y no le queda más remedio que va a jugar sin todo por el todo sí, sí y además otro pinzazo puede tener un par de bolas que dices mal ya que te colocan otra vez 8 de tiro para rodillas tiene ahora 104 goles voy a ver cómo está Jeliz Almón y de dónde está bien si es que está bien me va a partida y de luego lo que no habrá que hacer es decir sin ningún momento le pueden quedar 104, 105 goles a rodillas en un parcero de atrás sí, sí y a medida que avanza el concurso cuanto más se diga todo los errores lógicamente va a ser más difícil recuperarlos y descansarlos no es imposible pero mucha obligación y por otra parte vamos a ver lo que hace en esta cuarta mano es que ten en cuenta que ha hecho 40 con las primeras manos y 21 con las siguientes la mitad el presidente de Antonio Rodríguez sigue cerrando mucho las bolas y van rápidamente de ahí tiene temor pero también corre un río cerrando mucho las bolas puede haber un estacazo ahora por ejemplo ya ha tirado un poquito más tarde y yo creo que va a repetir sobre ellos no va a tomar regreso en esta última bola es por cierto que si una bola queda puede ser el cabezo y la remolca de la estudiana y ojo que el timing va a obligar a 127 lo que pasa es que viene manteniendo, marcando a Rodrigo estaría en la final también ha tenido 7 goles tiene 58 años y en este marco hace a Rodrigo Niño 6 golos con 6 golos se volaría a Rodrigo Niño pero además de ver que está el canso de su mano que tiene 2 golas al medio vamos a ver que el último queda yo creo que va a buscar el paso a la final y por supuesto y también quizás intenta dar un bolo de ventaja para rechar la victoria por cierto decirlo aunque solo sea para tirar a los íntimos que es muy importante para él para él yo creo que está fundamental más que estar en los dos golos 6 golos para tirar a los íntimos eso es lo más para que Dios haya que tener un bolo de ventaja yo creo y especialmente para Pepe y también no estaba adelante no está no está cómodo no está cómodo pero yo creo que es más fácil que por ejemplo en la final de en la final de el campeonato sí lo que pasa es que la profesión va por dentro ojo a un jugador acaban con 61 dos arriba para Ester Rodríguez a que Ester Rodríguez necesita ir a 65 lo que pasa es que bueno uno de los dos pasará porque Castaneda está ya una mitad distancia ahora Salmón creo que tiene ya un pie dentro de la final y tenía medio que creo que tiene un edad aunque todavía queda mucho por perder y por jugarse pero lo que tú decías antes es esos 17 golos de promedio que tiene que sacar Rodrigo y si ahora mismo un error una bola desde el giro ya obliga mucho en el duble esta por ejemplo esta bola es en la cara de carbono ahora no está conseguiendo amarrar dejar golas cerca va a tener que arribar atrás y hacer difícil con los delir el talón con las golas en el perdón en el duble quizá lo que está haciendo falta de una bolera también es Luis la salida cinta tiene que llevar 12 golas a 4 por gola que no sea porque si no va a tener una media distancia a lo mejor y ya a medida que avanza a lo mejor tiene que llevar a la media distancia el nervioso y te da un error luego por el desorden ya entra en la pesitura donde se quita si no imagino que él no quisiera verse en esa pesitura porque eso sí que es una jugada afortunada que se va a dar yo creo que este salto es también la situación del mismo Luis Antonio Rodríguez uy bien uy mi gracia es que se llegó al primero esta rodilla sabe que tiene ahora dos ya se van a la mano y puede hacer un gracia importante normalmente lo puede hacer y con tranquilidad le va a dar moral que es un terror y lo hagan porque así se asegura el ataque al final como está jugando y dejar que la presión le vaya dando la parada Gracias. 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 gada? la carta en lugar de 3, 2 y 3 puede ser de 1 y 5, o 1 y 6. Vuelve sobre el 2 Pepe Está dejando bien Es decirlo es lo que parece Como tampoco anda Especialmente regular Recordemos que la última Ahí desló antes 1 La anterior también desló 1 En la última bola En cualquier caso Luego en la final Salmón no va a repetir Esos 145 O sea que Bueno aquí la cabeza Y va a pasar Pepe Rodrigo Parece que el Pepe En el momento Está a mejor disposición Se la escribió No era escucha Porque sería muy sorprendente Ver una final Salmón en Rodríguez La tirana está con 67 golos Pepe Rodrigo Tiene 75 en 5 manos Tiene 2 bolas Que deben ser Con la mínima De 5 golos Cada una de ellas Si no No puede Yo creo que no puede Escaparlo Ahí La primera La primera La primera Lleva ya 10 golos Con 86 Ya Ya rincha Sobre Rodrigo Menos Ahora Uy No está en ese sitio La lesión La presión La sombra De Joaquín Salas Yo que sé Lo que puede estar pasando En este momento Por la cabeza De mi Antonio Tiene que recibirla Un poco de templado Para sacar Tiene que ser La mínima Uy Uy Y luego Ha tenido fortuna Echa la mano De la cabeza También se ha puesto Para el turístico Él ahora mismo Tiene 5 golos De diferencia Respecto De Rodrigo Núñez Necesita 2 de 18 Para llevar a Salmón ¿Eh? Efectivamente Este Salmón Nos cuesta Muy caro Ya decía De luego Con el turístico De 145 Aseguramos Que Salmón Que la finaliza Sí, sí Y ahora mismo Ya finaliza Yo creo Ahora mismo La persona Rodrigo Núñez Ten en cuenta Que Rodrigo No puede meter Presión sobre Kute Solo que dice Igre Los de diferencia Los que saca Kute Y bueno Rodrigo Ahora sí va a hacer Yo creo que va a ir a Vuelva A ir a marcar A Kute Va a ver si Llega igualado Con una buena Vuelva Ahora Consigue igualarlo En la penúltima Mano Y en la última Jugarse la cara A Kute ¿No? Jugarse la cara A Kute En la última Mano Yo creo que es su táctica Porque desde luego Está muy lejos De Necesitaría Exactamente 42 bolos Ahora Para pasar A Salmón Y eso no va a ser fácil Uy Esa bola blanca Le va a pesar 7 A partir A partir O sea De uno No voy a dejar Contar de uno Para ver Lo que manda A Emilio Antonio Rodríguez Están los dos Están como pensando Diciendo Bueno Uno con el dos Se va a quedar Fuera Pero ¿Quién va a hacer? No sabe Porque si mete La bola bien Y además Ha movido el pie Lo han dicho La vuelta Mirá Ha tomado mucho riesgo Hay una buena chancada Vuelve a Tiene que Creo que Muy cortado 12 para Rodrigo 34 a 5 Para intentar No irse No haberse obligado Al embolcho En la última Mane 14 Bueno Necesita Exactamente De 18 Para pasar Y mi querido Un poco Puedo pasar Pero Tiene la final En la final En la final Está 8 Está 8 Ocho No me quedan 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 Si está Fejando Si está Se está Se una vacía Si como No me quedan No me quedan Pero yo creo Que solo Lo estás Mildianito Yo nunca lo he visto A Pepe Tan que pica Consigo mismo Bueno Pero no creo Que se hace Con otra cosa Yo creo Que quizás Un poquito Más de luz En la volea No está Ya mal En la casa No sé Si quizás Por no Molestar A los jugadores Para evitar Precisamente Que el sol Les carterizara y bueno 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 no lo que no es que te fijas en muchísimas ocasiones y eso también es forma de tirarlo bueno hay que pensar que el jugador tira los bolos pero difícilmente no sabe que la esposa a tocar luego la bola o le van a desviar hacia el sitio hacia otro estoy feliz de pensar para que te está echando en falta pero luego esa jugada 17, 17, 17 15, 15, 15 esa está en la mitad de que no haya tenido que correr la batera de los 17 luego lleva un matino en la sexta mano vamos ya va a 16 ahora está en la cabola va a mirar a mejor ya vale que saber si es capaz de ponerse por delante de Salmón o no o va a ser Salmón el que tira el último eso también es muy importante de cara a la final él necesitaba él necesitaba 2 de 19 para colocarse no necesitaba 2 de 18 el otro 21 ahí está la de 21 de Tépe la que estaba sin falta yo creo que eso es lo que es importante él ahora mismo tiene una renta de 14 fútbol de 14 fútbol respeto a los ríos de Núñez no hay nada sale una bola que está en el río y estaba a punto de embollar y pesa efectivamente pero bueno él ahora mismo sabe que le sacan 14 fútbol de 15 fútbol de 15 fútbol de 15 fútbol de 15 fútbol pero él tiene que ir a ello y además está haciendo bola ojo que si en boca con esta lo puede poner de 15 si en boca con esta se lo puede poner de 15 fútbol no es la de 1 no es la de 2 no es la de 2 pero ahora mismo le va a 6 no? no es que si te había 20 fútbol para superar a sí, sí pero ten en cuenta ten en cuenta que se veían 6 si hubieran votado hubiera sido 17 fue de 1 a 12 ¿eh? 9 para Rodrigo Núñez ahí no va a tener problemas de moverse parece que está cómodo con la sentada a ver a ver le ha dado 4 bolos 13 le va a 114 prácticamente ahora los que se ve en la final los que se ve con esa bola son los que va a mandar más que uno por supuesto a Pepe le brita 15 bolos para entrar en la final con ventaja sobre Salmón el Pepe sabe que ahora mismo al frente le va a mandar Rodrigo Núñez van a ser el 7 de segundo ahí no va a estar pasando Salmón ya yo creo que de Rodrigo desde que tiró la última bola se ha olvidado va a ser va a ser va a ser un podio clarísimo tercero 121 para Rodrigo la hecha 120 en bolos hay que tener en cuenta que tiene 2 bolas 1,5,4 y muy regular en sus concursos 61 y 60 antes 64 y 63 muy regular en todos es el concurso 121 para Rodrigo que sumado a los 386 y como se suele decir ahora parece que a los 113 ahora se está como dice el guardo policía y 107 para Rodrigo Núñez 116 ahora mismo Rodrigo perdón Tieto Rodríguez 11 bolas puede un poco seguir siendo líder si, si, si claro todo lo que sea si tiene aquí es líder si tiene las 3 bolas muy bien está afuera a 3 por bola líder a 3 por bola nos tiene Tieto Rodríguez si fácil importante para estamos hablando de la presión pero en un momento se ha ido con esa mano de 21 le ha puesto otra vez en su camino y es que la diferencia de Salmón era muy grande hay que recordar que Salmón estaba con una diferencia de 18 bolos de 2 ventajas sobre Emilio Antonio Rodríguez y de 20 sobre Rodríguez y 7 sobre Rodríguez en uno 5 pide que le marquen la bola la va a dejar para el final yo creo que vamos a tomar especial explicaciones probablemente pero bueno ahí sabemos que nadie lo que está haciendo en este momento 11 él va a 123 bolos y pues lo que hubo ha gustado el 3-14 un bolo un bolo como uno pasa no esa bola está marcada más atrás esa bola está marcada más atrás le ha ganado Tieto Rodríguez un metro esa bola me da la intención ya la ha marcado no vamos a pensar que esto te va a ganar porque no se forma ni mucho menos 18 para Tieto Rodríguez acaba con 130 que no está nada mal ha hecho 69 con Raya en medio y se va a 518 con 4 de diferencia sobre el caballo y el caballo con la Tieto Rodríguez con la Tieto Rodríguez